En este ejercicio pretenden que yo vea qué efectos producen ciertos cambios sobre puntos o vectores. Cambios que son simetrías, representar el opuesto, convertirlo en el opuesto, etc. Partimos de estos tres vectores básicos, el 1 en X, 2 en Y, ¿sí? Este sería el primer vector, que yo lo voy a tomar directamente, no como punto, sino como vector. Esto es B1. B2 es menos 2, 5, o sea 2 en X, negativo, 5 en Y. Esas son las componentes o coordenadas. Esto es B2. Y B3 tiene 3 en X menos 1 en Y. Y iría desde el origen a ese punto. Esto es B3. Ahora me dicen, W1, W2 y W3 son los mismos, pero le cambio solamente a la primer componente del signo. Este es, menos 1, 2. W2, ¿sí? Acá tengo W1. Esto es lo que se llama una simetría respecto del eje vertical, respecto del eje Y. Y cambiar este signo hace que me aparezca la imagen en un espejo del vector. W2, van a ver que es básicamente la misma idea. A ver, me queda 2, 5, o sea 2 en X positivo, 5 en Y. Sería este vector. W2. La simetría de este respecto del eje Y. Y W3, menos 3, menos 1, obviamente acá abajo. 1, 2, menos 3, y menos 1, ese texto es W3. Ahora, en este le cambio el signo respecto de acá a la segunda componente. Y me queda, 1, menos 2, 1 en X, menos 2. O sea que el vector B1, viene a parar, en una simetría respecto del eje X, acá abajo. Este es el Z1. Vale, mucha historia, no hay ninguna cosa rara acá. Z2 es el B2 para abajo, menos 2 en X, menos 5 en Y. Esto sería Z2. Y Z3, 3, 1. Acá, 3 en X, 1 en Y. Bien acá. No nos va a quedar mucho espacio para el octavo. Z3. Pero lo vamos a hacer rápidamente en un dibujo aparte, porque ahí se va a superponer todo. Los opuestos, ¿cómo son? ¿Qué pasa si yo le cambio el signo a las dos componentes? A ver, yo lo voy a hacer con uno solo porque los otros son directamente los mismos. B1 era 1, 2. Esto es B1. B1. Este vector. Menos B1, ¿qué es? Menos 1, menos 2. O sea que voy a tener el vector con la misma longitud, pero en sentido opuesto. La misma longitud, la misma dirección. Recuerden que dirección es la recta de acción, pero el sentido es opuesto. Y así con todos los demás. Así que es muy muy sencillo. B2 será para acá. Si esto era B2, menos B2, perdón, es para acá. Y B3, se me perdió. B3 negativo, menos B3, que es para acá. ¿Está? No hay mucha historia ni mucho misterio con este tema. Hasta el próximo ejercicio. B2, menos 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 B